¿Qué fecha fue? El 5 de enero de 1951, Noche de Reyes. ¿La transmisión más singular, acaso la más insólita de todas las que tuvo, Fioradón? Si no la más singular e insólita, como usted dice, la más breve. Porque fueron tres golpes, tres caídas, y allí terminó el combate. ¿Cómo estaba José Mario Lotic? Nosotros fuimos a verlo el día anterior con Bacanel, y sinceramente lo encontramos en muy mal estado físico, a pesar de que él sostenía todo lo contrario. A punto tal de que con esa fanfarronería, llamémosle así, que lo distinguía, y que me perdone, decía, yo lo voy a matar. Claro, no tenía idea del adversario que iba a tener delante. ¿Cómo era el adversario? El adversario, en primer término, era una figura de primera línea. Además, subió al ring en un estado impecable. Era una estatua, era un apolo, un hombre de ébano, una cosa maravillosa. Usted sabe, longuito, que allá, cuando va a comenzar una pelea, se apagan todas las luces, como ocurrió las otras noches aquí en el Luna Park, solamente queda iluminado el centro y se toca el himno nacional americano. Es una vieja costumbre que creo que persiste. Cuando nosotros vimos a Gatica al lado de Williams con sus auxiliares, ahí mismo creo que Williams nos noqueó a todos. Después de la pelea, ¿cuál fue la reflexión de José María Gatica y cuál fue la de los argentinos que estaban allí? La de los argentinos, a pesar de que presumíamos que iba a perder, pero nunca de esa manera, bueno, se imagina usted, una tristeza tremenda. La de Gatica creo que no tanto, porque él posiblemente ni se dio cuenta de lo que ocurrió. Posiblemente él también supuso que iba a durar más, pero no podía durar un hombre que de entrada le va a poner la cara a un adversario que tenía los brazos mucho más largos que los suyos, mucha mayor altura también, y que pegaba muy duro.